Siente que por ejemplo, cuando nosotros sabíamos ya el partido que nos tocaba, ya lo podíamos ver y había ocasiones que nosotros ya sabíamos cómo poder llevarlo, por ejemplo, en el gol de Cristiano Ronaldo, vos sabías que el gol hace. Claro. Acá en todo el tiempo está la expectativa de lo que va a pasar. Exactamente. ¿Y? Sí. Es raro. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo te sentiste, cara? Bien, hermano. Bien. Un poco la verdad es al principio. ¿Sí? Sí. Es decirlo así. Bueno, no. Pero estuvo en poca participación. Es cierto, ¿eh? Porque se metió desubicado porque dijo, ¿cuándo voy a Boca? Y contestó él. O voy botero. Y era una pregunta para el estudio central. Porque iba a comentar que el Ronaldo Atalio tenía poca participación. Entonces, el comentario... Eso es parte de la devolución que voy a dar. ¿Están atentos? ¿Sí? Bueno, todo oído. Vamos. Empezamos por Carla. Relato. Bueno, cara, me parece que ya, no sé si en cada una de las devoluciones siempre te exijo que vayas más arriba. Sí, eso sí. Y no solo más arriba con el tono. Cuando le va. Más entusiasmo. Más entusiasmo. Más seguridad. Seguridad cuando relatás. Bueno, de ahí vienen las otras devoluciones. Más descripción. Más levantar el tono. Pero si no te lográs concentrar en el partido, todo va a ser por decantación el resto de las devoluciones. En un momento como que te dispersas, te reís, se ve que algo no te sale y estás nervioso y como que te reís y bueno, ya te imaginas que eso es una transmisión de verdad, sería medio inconveniente. Y esto, no solo a vos, sino también al que relató más tarde, que fue Niveiro, ya anticipando la devolución, ha sido una falta en el relato. Tirar el tiempo y el marcador. Ustedes ya tienen un cierto desarrollo del partido, 20 y pico de minutos, 30 cuando empezaron a relatar, ya sabían el tiempo y el marcador. Bueno, eso hay que recordárselo permanentemente. Yo lo estoy diciendo, padre. ¿Sí? Sí, lo dije. Sí, lo dije la mayoría de las veces. ¿Muchas veces? Sí, desde los 40 hasta que terminó, lo he dicho cuatro o cinco veces mínimo. Y recordar un amonestado, ¿saben quién fue? Sí, la Tomo Farinchi. Ahí está. Cada incidencia que... La primera parte del partido no la pudimos ver porque estábamos preparando las formaciones, no pudimos concentrarnos más en quien tiene que comentar. Como yo siempre digo, tiene que traer el partido para cada acción del juego, para cada gol, para cada jugador peligroso. Pero ¿cómo hacen si no viene una primera parte? Por eso esa parte la voy a excluir un poco de lo que va a ser este análisis. Pero siempre es bueno tirar alguna referencia del partido, algo que les haya llamado la atención, un amonestado, algún lesionado. Alguna jugada importante que haya tenido el partido que hasta ahora no la hubo, ¿no? Salvo ese remate que sacaron sobre la línea, Carlos, Max y Calle, creo que no hubo como para levantar el tono, en el relato. Pero bueno, son cositas que es bueno refrescarle al oyente, que es un partido entrabado, cerrado, típico de un primer partido de campeonato, traten un poco de meterse en la piel de lo que es la distancia del campeonato y que por ahí vayan encontrando las respuestas de por qué el partido es así, vienen de un parate bastante pronunciado, siempre pasa más o menos a esta altura del año, y entonces cuesta ver, por lo menos en la primera fecha, buenos espectáculos. O sea, acá no fue la excepción. Como comentarista, ponés más jugadores cuando comentás y más seguridad. Estás como muy abajo, muy abajo, más seguridad. Alzá el tono, no te digo que te enojes ni que caigas alrededor de ninguno, pero energizarte un poco más en el comentario. ¿Te acuerdas que la devolución anterior o la otra, no me acuerdo, también te dije lo mismo? Tenés que darle una autenticidad, un sello, ahí está, algo contundente. Después por ahí te equivocás, porque el fútbol tiene muchas verdades, o no tantas, pero por lo menos es posible que alguno no piense como vos, pero que vos pensás que quede bien marcado, bien enfatizado. Y por ahora paro acá. Ya sabés, para el próximo tiempo vas a tener revancha de los dos roles, de relato y de comentario. Pasamos a Corol. Comentario de Corol. Es cierto, tuviste poca participación. En estudios centrales casi nunca. Pero en los comentarios imaginabas diálogos del técnico, por ejemplo, cuando te daban el pase. Justamente eso es lo que les pido a ustedes, que si no hay posibilidades de comentar el partido, porque a él les tocó justo comentar cuando empezó la práctica, sin haber visto los primeros 30 minutos. Así que, ¿de qué va a hablar? Entonces hay que buscar ese tipo de recursos. Un poco imaginarse lo que el técnico piensa del partido, cómo se plasma en el campo de juego. Más o menos habíamos visto que Tigre primerió a Vélez en los primeros minutos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos esperando que lleguen todos. Bueno, esa parte también la podemos traer un poco al comentario, al análisis. Después ya Tigre nos fue tan contundente. Sí, marcó quizás una especie de preferencia en cuanto a las situaciones de riesgo, ¿verdad? Pero Vélez en algún momento también reaccionó. Y tuvo todo lo suyo. Tiró libre cerca del área, ¿no? O sea que estas cosas también van relevando quizás la falencia de no haber visto esos minutos. Entonces lo que vimos lo traemos más o menos al comentario. Ahora vamos a ver un segundo tiempo entero. O sea que lo vamos a ir relatando, comentando y haciendo estudios centrales y variando entre ustedes. Así que ahora van a poder traer todo lo que han visto en el primer tiempo, los 15 minutos redondos que han hecho en la práctica y los primeros que hemos visto. Y va a haber listo. Está bueno. Solo entiendo el otro y no importa mi espacio. El gallo, ¿no? No. ¿Cómo? ¿Y vamos a hacer Banfield? No, hacemos solamente Tigre. Termina el partido y yo hago una devolución general. Y vamos a anticipar un poco lo que se viene para el viernes que viene, pero no quiero agruparnos. Va a ser ya un poco de teoría de televisión. Así que después del partido que estamos regatando, terminamos con las devoluciones. Pero está bueno esto de la revancha enseguida. Porque yo les digo a ustedes, mejoren esto. Y ya en pocos minutos van a tener la chance de mejorarlo. Así que les queda la devolución. Y después se vuelven a cometer los mismos errores. Ahí sí, el profesor se va a enojar y empieza con la carpeta así. ¡Bum! Bueno, nivel. Así que con él, claro. Eso solo, por ahora. ¿Alguna pregunta? Tuviste poca participación. Ahora vas a adelantar que lo que más te gusta. ¡Niveiro! ¿Qué sufrízo? ¿Te gusta la pelasaje? Ah, yo te voy a ver si lo edifico. Bueno, vamos con estudios centrales, con niveiro. Bien en cuento y más arriba en estudios centrales. Bien en cuento porque cuando uno le da pase, le dice, la fecha que se está jugando hoy. Bueno, bueno, comenzó con tigre de vez y después continuó con panfiel, no sé. Bárbaro. Es cuento, cortito, como tiene que ser. No, hola, qué tal, buenas tardes, sí, te cuento qué. No, exactamente con la información. Para borrar palabras y ganar el dinamismo. Como dice Leo Gentili, profesor también de este taller de relato. Eso está bueno. Más arriba, porque estás haciendo estudios centrales y estás con la información. Así que, bien arriba, más rápido. A lo mejor el relato no era tan rápido el que te tocó, ¿no? El relator, digamos. Pero bueno, vos, la idea es que cada uno le ponga más velocidad a la salida y más centro, así. ¿Se acuerdan? En una transmisión todos los actores van a ir un poquito más arriba. Relato. Bueno, algunas cosas buenas, pero ahora te voy a pedir, cuando te toque de nuevo relatar, Tiberio, que vayas un poco más arriba. Vos tenés un tono, ya te lo dije el otro día, no grave, no es un tono de lo grave, eso que uno va a buscar quizás en los relatores tipo Víctor Hugo, tipo... Pero tenés un buen tono para relatar, o sea que no tenés errores de dicción, no tenés errores de vocalización ni de articulación. O sea que en eso estamos ganando un buen espacio en cuanto a la palabra hablada que se necesita en el relato. Enfatizá un poco más. Enfatizá los tonos. El tono alto sobre todo, que te tocó un tiro libre para Tigre. Viste que viene un centro cerrado y el alquiler no se va a buscar. Bueno, ese fue el primer error que noté en la falta de tono. Ahí podías haber ido más arriba en el tono de peligro. Y después en la jugada que te tocó relatar, en el remate de Kyre, que la sacaron sobre la línea. Digamos que, como no capturaste al jugador enseguida en la imagen, te como que dejaste en suspenso el relato, como decías, viene ese... ¡Lo pegó! Y después cuando notaste que era Kyre, ya la jugada había pasado. Pero volviste con la descripción. O sea que tan mal no fue la cuestión. Pero ahí tenemos que usar un poco más el tono arriba. Más para los enfermos relatores que somos muy locos y vamos bien arriba con los goles, con las instancias. Para decirle al oyente, ¡esto fue un jugador! ¡Esta fue la jugada del primer tiempo! Y creo que fue la jugada del primer tiempo. Me parece que fue lo más importante. Entonces se lo marcamos con el tono. Con la descripción desde ya. Cuando pasó la jugada, volvemos a la descripción. Pase que vino hasta la puerta del área, vino Kyre desde atrás y arrebató contra el arco. A lo mejor le pegó al punto, ¿no? Iba a colocar, superó al arquero pero encontró el vallero defensivo de dos defensores. Pues se tiraron los dos antes de saber a quién le pegó. Pero bueno, ¡ish! A grillo, ahí está. Pero fue la jugada más clara. Entonces merece el tono, merece la descripción. Y si podés volver en algún momento antes de que termine el primer tiempo para marcar la instancia más importante del primer tiempo, a cero. Bien con lo siguiente. Tiempo de marcador, que lo fuiste diciendo. Bien con la info. En un momento se detuvo el partido, como tantas veces se detuvo el partido y ustedes no tenían la posibilidad de relatar, sino de empezar a contar un poco lo que estaban haciendo los jugadores hasta que uno se recuperó. Entonces ahí es donde va quizás el valor de estar informado. Porque si él demuestra que está informado, hace lo que acaba de hacer en la práctica. Entonces empezó a tirar datos de los jugadores, empezó a tirar datos, empezó a jugar con algunos de ustedes, a lo mejor le pidió a uno, no me acuerdo a quién, le pedí. Eso generalmente, como yo les dije en las primeras clases, digamos que se prepara el tema. Si, lo que había dicho el partido, viste Marza, viste. Y después te iba a hacer más cosas de este partido. No, está bien. La formación. Por eso lo busqué. Yo tengo el partido de Marza, tengo todo. Está bien. No, pero para también de antemano lo que el relator te va a pedir. Sí, sí, sí. Claro, qué sé yo. Por ejemplo, acá tienen un instante nomás y a alguno le toca, por ejemplo, Corón va a relatar ahora. Entonces, Corón tiene el estudio central esa cara, justamente. No le da tiempo. Se va a vengar de que no le dice ti. Él te va a decir, porque no te va a mandar al frente, creo, te pido el amistoso, no sé, ¿un amistoso? ¿Cuándo vas preparando? O el partido de la noche, de la otra noche, no sé, de la Copa Argentina, de la Sudamericana, siempre hay algo. O la fecha misma, esta primera fecha la estarás jugando. ¿Qué partido sale mañana, sábado? ¿Qué partido cierran esta primera fecha? Lo mismo. La tabla toqués, le muestra, digamos, no, no, no te tiro nada, nada, ese. Los de los gallos somos así, jodillas. Bueno, eso entonces se prepara de antemano, así que si Corón tenés algo puntual para pedirle a tus compañeros, le mandan los escasas. Ya vamos allá, la tabla de antemano. Bueno, tengo que poner la otra, me quedé todo grabado y de tú, ¿eh? ¿Estás los equipos? Sí. Bueno, después, una cosita sola, nivel otro. Con los tonos estuviste bien con los de Gastón Díaz, y Romero, que tuvieron dos actos medio, bueno, de Gastón Díaz fue una pilota sin senso, y se marcó solo, vos lo marcaste bien con la sorpresa del toro, pero faltó un poquito más de descripción, ¿no? Aquí se paró con una suda y se paró con la animada. Y después lo de Romero, que también fue algo medio gracioso. Bueno, vamos.